Crónicas 14 Crónicas 14 Crónicas 14 Asá invocó a Yahvé su dios, y dijo, Oh Yahvé, sólo tú puedes ayudar entre el poderoso y el desválido. Ayudanos, pues, Yahvé, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre. Yahvé, tú eres nuestro dios. No prevalezca contra ti hombre alguno. 11 Yahvé derrotó a los etíopes ante Asá y Judá, y los etíopes se pusieron en fuga. 12 Asá y la gente que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron de los etíopes hasta no quedar uno vivo, pues fueron destrozados delante de Yahvé y su campamento, y se recogió un botín inmenso. 13 Batieron todas las ciudades de los alrededores de Gerar, porque el terror de Yahvé cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, pues había en ellas gran botín. 14 Asimismo atacaron las majadas y capturaron gran cantidad de ovejas y camellos. Después se volvieron a Jerusalén.